Esta feria laboral se llevará a cabo el próximo 2 de abril desde las 8 de la mañana en el Hotel Holiday Inn de la capital. Los interesados deberán llevar su hoja de vida, récord policial y constancia de salud. Es un servicio que les estamos dando a la membresía de Amcham para que puedan tener un encuentro amigable tanto nuestros socios con el pueblo nicaragüense y poder así que todos los jóvenes nicaragüenses puedan aplicar a un empleo que esté disponible en estas empresas. En la lista de puestos que podrán aplicar están los administrativos, ventas, call centers, empresas de vigilancia, camilleros, médicos, laboratoristas, entre otros. Cobradores motorizados, analistas de crédito, profesores de inglés, vigilantes de cámara, jefe comercial, médicos de diferentes especialidades, lavavajía, operador de lavandería, técnico quirúrgico, bioanalista y técnico anestesista, entre otros. Las últimas cinco ferias realizadas por los directivos de Amcham han beneficiado a más de 5 mil personas con un empleo formal. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias.